Seguimos en nuestro plan de lucha, lamentablemente nos toca hoy cortar la avenida Ortiz de Ocampo. Nosotros le pedimos disculpas al pueblo de La Rioja por esta situación, no queríamos obstaculizar el tránsito, no queríamos obstaculizarle la vida al común de los riojanos, pero lamentablemente nos tocó esta. No nos queda otra para poder presionar, para poder ser escuchados y para tratar de recibir alguna esperanza, alguna solución de nuestra situación. Irene, recordamos que hace un par de semanas, nada más el pasado 13 de septiembre, se suspendía el remate, que eso fue una noticia como un golpe bajo que ustedes recibieron. Totalmente, devastadora la noticia, la situación, gracias a las maniobras fraudulentas de este hombre que pudo levantar en dos días antes del remate la presentación acá en La Rioja y presentarla en Buenos Aires. Presentar en Buenos Aires un concurso de acreedores. Realmente nosotros quedamos desbastados porque pensamos realmente la justicia, ¿a quién le da lugar? ¿No? Al pueblo de La Rioja o a un empresario buitre y fraudulento como es este empresario. Él, en un medio escrito de acá, de la provincia, dijo que él estaba abierto al diálogo, que él golpeó muchas puertas, que se encontró acorralado por la situación y tuvo que golpear puertas y que nadie lo escuchó. Yo lo desmiento, es una vil mentira. Este hombre tuvo ayudas desde la promoción industrial, repos, subsidios, de todo tipo de ayudas. Y sin embargo, todavía tiene la cara durez de reírse del pueblo riojano, ¿no? Y encima de nosotros, 75 empleados en la calle. Nosotros esperamos que el gobierno, la justicia riojana, de una vez por todas, se ponga los pantalones y no permitan que esto vuelva a pasar acá en La Rioja, que no le den lugar a este hombre.